Que los chicos están con el compromiso total, con una actitud siempre positiva, siempre tratando y convencido de que ellos pueden sacar esto adelante por sus jugadores con mucha capacidad de asimilación y buena ejecución. Este es un proceso de 2, 3 hasta 4 meses en tema de la aplicación técnica táctica y que es importante reconocer en ellos que en este muy poco tiempo que nosotros tenemos acá, ellos han podido asimilar este planteamiento, la metodología que nosotros queremos aplicar, lo que nosotros queremos como grupo, individualmente. Entonces ellos están convencidos en que solo en base al trabajo, en base a la dedicación, en base a una concentración total podemos sacar adelante esto. ¿Se respira un aire mucho más tranquilo con este tema de haber ya sacado puntos del local y también ahora de visitante? Y sí, y sí, no, porque el hecho de sacar puntos te compromete más todavía a seguir trabajando, porque como yo le digo a los chicos, hay un montón de cosas que hay que mejorar, que en la parte individual, en la parte anímica y obviamente en la parte técnica táctica, también hay que seguir mejorando. Lo importante es que se han venido cosechando dos triunfos importantes con Macará y Cañar, que son rivales complicados, duros, como todos en esta categoría. Pero eso digo, el compromiso es más grande ahora, el compromiso es desde el primer día que nosotros llegamos a cumplir ese objetivo de pelear arriba y quedan 90 puntos y nosotros, mientras estén nosotros, vamos a pelear la mayor cantidad de puntos, sabiendo que ascienden con menos cantidad de puntos, nosotros vamos a pelear. O sea, vuelvo y repito, en ningún momento nosotros venimos acá a pensar en el descenso, siempre con el objetivo y la cara puesta de buscar un sitio al alto en los primeros lugares y por qué no pelear ese ascenso. Quedan puntos, queda el compromiso de cada uno de ellos de cumplir este objetivo grupal y obviamente que ellos también se trazan con objetivos individuales y que tienen que cumplirlo, porque el material humano que tiene la OTC es muy grande. Por ahí pasaban el tema emocional, anímico también y en eso de a poquito hemos estado mejorando, no como nosotros quisiéramos como cuerpo técnico, pero han ido mejorando. Sí, convencidos ellos de que lo que nosotros trabajamos es lo que nos va a permitir sacar esto adelante y eso es bueno, hay un buen entendimiento de parte de ellos y de parte de nosotros.